El administrador del aeropuerto en Cozumel, Jorge Campos Romero, señaló que se realizaron simulacros dentro del aeropuerto basados en el protocolo de amenaza de bomba, donde dijo que los tiempos de reacción y las medidas fueron positivas por parte de su personal, quienes son claves en cuestión de preparación ante este tipo de siniestros. De igual manera, señaló que como este, se realizan de manera frecuente simulacros con distintos protocolos de emergencia. Bueno, en grandes rasgos, es un simulacro que se llevó a cabo el día de hoy. Esto fue en toda la terminal. El trabajo que hacemos nosotros es un trabajo puntual sobre ciertas actividades. En este caso del aeropuerto, la actividad que fue la experiencia el día de hoy fue por una amenaza de una bomba dentro de la terminal. Y lo que hacemos es que la gente, toda la gente, tanto los pasajeros como los usuarios y así como personal de aerolíneas, personal de cuerpos de seguridad, de limpieza, toda la administración e inclusive todas las autoridades, nos organicemos para ver cómo vamos a atacar este asunto. En cooperación inclusive con la propia Sedena, con la Policía Federal, con la Fuerza Aérea Mexicana, con la Marina, hemos estado haciendo estas actividades. El día de hoy fue una actividad muy importante porque nos dio un panorama interesante de cuánto son nuestro tiempo de reacción, que es muy bueno, es muy rápido. Y al mismo tiempo, pues también surgieron nuevas propuestas, nuevas ideas y comentarios positivos, tanto por parte de las autoridades como por parte de la gente con la que trabajamos. Y esto es en vías a fortalecer aún más la seguridad en el aeropuerto, tanto en la parte de la seguridad aérea como también la seguridad operacional que tenemos en la parte, en el lado aire, en la parte operativa. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.